¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Predo, de hecho! ¡Prencimiento, ponen! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! Espero que la he perdido la vida, ¡güe! ¡Vale, comprémos muni! Ya que estamos... ¡Hace aquí! Muni, 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 muni Eres tu el que me va a... Vale El dinero se que lo quiero ¡Dale! ¡Un verdadero tiratino! ¡Dale! 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 No hay tiempo que perder ¿Por qué me importaría? Nur ha destruido todas las antiguas escrituras kiratías que hay contra Eso no era parte de mi plan No hay tiempo que perder 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 No sé cómo ha podido funcionar eso No hay tiempo que perder 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 No hay tiempo que perder